Buenas tardes. Buenas tardes, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para constituir la comisión mixta, elegir presidente y tomar los demás acuerdos que los integrantes de la comisión así lo dispongan. En consecuencia, en primer lugar, correspondería nombrar al presidente de esta comisión mixta. No sé si hay algún nombre, alguna propuesta. Yo propongo al presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador La Torre. Muchas gracias. Yo adhiero, pero con un formalismo, y es que no es necesariamente un senador quien debe presidir la comisión. Solo para dejarlo asentado. Gracias, presidente. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Bien, muchas gracias. Sí, entendía también que es, entiendo una tradición, pero no es parte del reglamento, así que agradezco la confianza, pero si había alguien también disponible para asumirlo, lo podíamos perfectamente votar. Entonces, secretario, si nos puede hacer una relación del proyecto. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto de ley que se denomina que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales. Fue un proyecto que ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados el 29 de julio del año 2008. La Cámara de Diputados aprobó un texto que consta en un documento comparado que ha sido, está en la carpeta cada uno de los integrantes de la comisión. El proyecto con posterioridad vino al Senado, y en el Senado ocurrieron dos hechos, podríamos decir. En primer lugar, la Comisión de Educación del Senado, en el año 2009, analizó, discutió este proyecto, y propuso un texto que también está en el texto comparado, en la página 6, en una nota al pie de página. Y luego la sala acordó que este proyecto también fuera visto y analizado por la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución no propuso texto, sino lo que dispuso fue que este tema se analizara en la sala respectiva. Cuando fue a la sala, la sala del Senado rechazó el texto que había aprobado la Cámara de Diputados. Y luego esto fue al tercer trámite de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones, entre comillas, que había hecho el Senado, y en consecuencia la competencia de la Comisión Mixta se refiere a todo el texto, que es un artículo único, que debe resolverse en consecuencia, qué redacción se da a esta norma. Como les dije hace un momento, solamente para efectos ilustrativos, se copió en la página 6 y 7, en el texto comparado, el texto que había aprobado la Comisión de Educación del Senado de la época, del 8 de enero del 2009, y ahí en negrillas aparecen cuáles son los cambios que se introdujeron por la Comisión. No figura el texto, obviamente, en la parte principal del comparado, en el cuerpo del comparado, porque ese texto, en definitiva, nunca fue aprobado por el Senado y en consecuencia no hubo conflicto en relación con ese texto. No sé si está clara la situación. En consecuencia, la Comisión acá debe abordar de qué manera resuelve esta controversia. Bien. Se ofrece la palabra, porque no tenemos tampoco convocados invitados, audiencia en esta sesión, pero podemos perfectamente abrir. Hay una lista de invitados que vinieron en su momento, en el 2008, 2009, a la Comisión. Perfectamente podríamos actualizar esa lista de invitados para resolver la discrepancia. Pero se ofrece la palabra en cuanto a la forma de proceder. Sí, senadora Ena Fonbear. Gracias, presidente. En estricto rigor, vamos a ver el proyecto nuevamente. Eso es lo que va a ser la mixta. Y en ese sentido, presidente, creo que sería correcto hacer lo que usted plantea, que es primero escuchar, porque además que creo que ha pasado tiempo y la realidad ha variado mucho respecto a cuando se presenta este proyecto de ley. Entonces, yo creo que debiéramos escuchar a distintos invitados y luego tomar una determinación de cómo proceder. Muy bien. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. A ver, este proyecto que lleva muchísimo tiempo, es del año 2009. Yo tengo un disenso con la señora Fonbear, creo que la realidad no ha cambiado mucho, es decir, los productores audiovisuales no están protegidos, su obra no está protegida, legalmente. Entonces, si se quiere abrir un turno de, y nosotros hemos insistido mucho desde la Cámara, de hecho varios oficios de la Cámara salieron este año precisamente para que tratáramos de agilizar el despacho de esta ley. Porque a lo menos a nosotros si nos han hecho presente la necesidad de contar con instrumentos de esta naturaleza. Si aún así se decidiera abrir un término de invitados, yo creo que debiéramos acotarlo a una sesión y luego resolver. Además, yo la verdad es que creo que no hay tantas diferencias finalmente entre los dos textos que no pudiéramos resolver dialogando. O sea, yo creo que hay una diferencia que tiene que ver con el procedimiento, que tiene que ver con el registro. Yo, por lo menos, lo personal podría estar abierto a esa fórmula, porque lo esencial es el secreto. Eso es lo clave. Gracias, Presidente. Senadora Ena Fomber. Es que yo creo que cuando nosotros hablamos del 2009, definir quién eran los productores audiovisuales era bastante más fácil que definirlo hoy con esto. O sea, hoy día todo el mundo puede ser un productor audiovisual. Y entonces ahí yo sí tengo una… o sea, encuentro que hay una complejidad mucho mayor del tema del secreto. Porque acá, o sea, yo encuentro que la realidad de esto es tremendamente diversa y puede ser muy compleja cuando nosotros… porque antes nosotros decíamos aquí hay una institución que se hace responsable, por lo que aquí hoy en día qué institución se hace responsable respecto a los contenidos que andan dando vueltas. Y cualquiera puede ser un productor audiovisual. Entonces, yo creo que es un tema bastante más complejo que lo que nosotros estamos viendo. Entonces, es por eso yo planteaba de que el mundo ha cambiado en 10 años respecto a quiénes son productores audiovisuales. En general, todo el mundo hoy puede ser productor musical o puede ser productor audiovisual y puede decir entonces que yo estoy sujeto a este secreto. Y qué capacidad tiene entonces el Ministerio de poder definir si es que se le entrega o no a ese productor esa posibilidad de tener secreto. Y qué tipo… de qué es lo que estamos hablando acá. O sea, yo creo que el tema es un poquitito más complejo dado cómo ha cambiado el mundo de las comunicaciones en los últimos 10 años. A eso me refería. Senadora, ya no aprobaste. Presidente, yo creo que si el ánimo es escuchar, yo le pediría que pudiéramos acotar el tiempo porque este es un proyecto de un artículo único y dado el tiempo que ha transcurrido, requiere también en que tomemos decisiones y que vayamos cerrando algunos temas. Cuando uno mira el análisis de la historia de la ley de este proyecto, las principales objeciones vinieron desde el Ministerio Público y también en su parte desde la Asociación Nacional de Prensa. Entonces, claro, uno también se puede plantear legítimamente en que hoy día, como cualquiera, podría inscribirse en el registro de realizadores audiovisuales y por esta vía, omitir su fuente, pensando en situaciones de las que vimos a comienzos de este año con reproducciones de menores de edad, de niñas o de mujeres en redes sociales, ahí hay un tema que hay que resguardar, que a lo mejor no necesariamente fue el tema de la preocupación que se vio en la discusión del año 2009, 2008, la verdad, cuando ingresó este proyecto de ley. Pero lo que yo al menos le pediría, Presidenta, es que fuera un tiempo acotado y que no repitiéramos necesariamente a los mismos invitados porque ya la gente del Ministerio Público fue largamente escuchada, el Colegio de Periodistas fue largamente escuchado, la Asociación Nacional de Prensa fue largamente escuchada. Hoy día hay nuevas preocupaciones que a lo mejor en ese aspecto uno debiera intentar cubrir, porque en esto quiero insistir, yo tiendo a estar de acuerdo con la moción en términos generales, pero claro, tal como la propia biblioteca del Congreso lo señaló, no hay experiencias comparadas en otros países, salvo España, que igual lo deja radicado al poder legislativo, pero no hay otras experiencias en el mundo respecto de este resguardo, salvo lo que hoy día está muy acotado para el secreto profesional de abogados, periodistas o sacerdotes. Pero tan amplio como lo establece la figura de esta moción, no, pero sí creo que hay una dificultad respecto de quién se pueda incorporar al registro de realizadores audiovisuales y esconder hoy día nuevos problemas, nuevos delitos, los ciberdelitos, que sí es un tema que es importante abordarlo. Inmediatamente le doy la palabra, diputado. Solo para recordar, en el Senado vino a exponer la Asociación de Productores de Cine y Televisión, Asociación de Directores y Guionistas, Asociación de Documentalistas de Chile, de la Pontificia de la Universidad Católica, profesora en Derecho Constitucional, señor Ángela Vivanco, y de la Universidad de Chile, el profesor Francisco Zúñiga, en el Senado. Diputado. Gracias, presidente. En los mismos términos que lo ha planteado la senadora Fumberg, yo creo que efectivamente aquí ha pasado el tiempo respecto de poder establecer esta figura en términos tan generales y con una amplitud tan grande respecto de la excepción del secreto. Y principalmente porque este tiempo que ha ocurrido, que son nueve años, creo que ha traído aparejado, tal como lo planteaba la senadora Proboste por su intermedio, la creación de nuevos delitos. Y me refiero principalmente a los delitos sexuales que se generan a través de las redes sociales y especialmente el grooving, donde simplemente se requiere de un teléfono, donde vemos que la policía desde el 2015, la brigada específicamente de delitos sexuales, desde el 2015 hasta la fecha tiene más de 10.000 denuncias, donde los principales acusados son hombres mayores de edad y las principales víctimas son menores de edad. Por tanto, creo que esos eran antecedentes que no estuvieron sobre la mesa en el minuto en que esto se discutió. Por tanto, creo yo muy importante que esta arista, que al final puede terminar generando un efecto muy distinto al deseado, debe ser considerado. Por tanto, creo que entre los invitados no usted, no creo no haberlo escuchado. Y creo que es muy importante también poder tener la expertise y sobre todo la opinión de la policía de investigación, específicamente de la brigada de delitos sexuales. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Les parece entonces hacer llegar, ponernos un plazo que puede ser esta semana? Claro, para citar al día de la 1, o sea, el plazo hasta el miércoles de esta semana, con un listado de invitados, y según ese listado vamos armando la lista para la próxima sesión del día lunes. Recordemos que después viene la semana de fiestas patrias, regional, claro. Entonces, tener una o dos sesiones máximo según la lista de invitados para abordar. Y lo otro que tenemos que definir es desde dónde partimos, desde qué piso partimos. Si desde el texto aprobado en la Cámara de Diputados, o desde las modificaciones que se le alcanzaron a hacer en su momento en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que fue rechazado luego en la sala. Pero los mismos invitados nos pueden ayudar a ir a despejar eso. ¿Les parece? Tener de aquí al miércoles un listado de invitados de cada uno de ellos. Y citamos para la próxima semana. ¿Cuál es el punto de vista de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de Diputados? Darles tiempo de exponer y luego las preguntas, no más que eso. En una sesión, digamos. Entonces, si llegan diez invitados, podrían ser dos sesiones. Pero no creo que quede más. De aquí al miércoles, entonces, llegaron a la Secretaría el listado de propuestas de invitados. Y ahí armamos la lista y vamos invitando con debida anticipación para el próximo lunes. Gracias. Sí, senadora Fombear y después diputado Calixto. Presidente, entiendo que de parte del Ejecutivo se invitó al Ministerio de la Cultura, pero yo creo que tenemos que pensar si es que de parte del Ejecutivo... A mí me preocupa la otra arista que abre esto. No sé si es que... A mí me gustaría si pudiéramos invitar también al Ministerio de Justicia, que nos acompañe en la tramitación. Claro, porque esto es como una cosa que cruza justicia y cultura desde mi perspectiva. Entonces, no invitar solo cultura, sino que petición de que se le avise también al Ministro de Justicia y, claro, para que nos pueda dar su opinión, digamos. Estaba el diputado Calixto primero y después el diputado Marcelo Díaz. Sí, gracias, Presidente. Solicitar por su intermedio si podemos tener un estudio por parte de la biblioteca respecto a legislación comparada. Algo hacía referencia la senadora recién para tener certeza al minuto de poder legislar hoy día, si es que hay alguna legislación un poco más actualizada en la materia. Y también yo siento que no sería malo invitar, yo creo que sería bastante útil, porque van a hacer el recorrido con cada uno de los parlamentarios igual, los colegios, colegios de periodistas, colegios de audiovisuales, si existen. Creo que a lo menos ellos dos debiesen estar presentes en estas sesiones para escucharlos formalmente hoy, porque entendiendo el contexto y el tiempo de este proyecto. Gracias, Presidente. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, Presidente. Para no esperar hasta el miércoles, porque después se me olvide, yo quiero proponer tres invitados. La ADG, la Asociación de Directoras y Ionistas de Cine y Televisión, la APCT, la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y la ADOC, la Asociación de Documentalistas, que ya estuvieron y que son los que nos pueden... Porque hay una definición, perdóname que me excedí un segundo, hay una definición de quién es realizador, que está en la ley, entonces también eso nos puede ayudar a acotar. Por eso es que a mí el registro no me parece tan mal, porque tampoco es que se inscriba cualquiera, sino que tiene que cumplir los requisitos que establece la ley, pero eso es materia de fondo. Y me parece bien la propuesta de la señora Fonbar de que esté justicia también. Porque si invitaron al Ministerio Público, todo lo que signifique alguna restricción va a estar siempre en contra, pero a veces uno tiene que equilibrar y ponderar derechos. Gracias, Presidente. Documentalistas y... Documentalistas y Documentalistas y Documentalistas. ¿Les parece que en otras comisiones nos ha pasado que insistimos en los invitados y por temas de agenda a veces no pueden venir o enviar un representante, pero que sí nos envíen por escrito su opinión sobre el proyecto y así vamos despejando un poquito? ¿Sí? Ayuda como a descomprimir. Muy bien. No sé si hay algo más. ¿Alguien más quiere opinar? Estaríamos... Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.